Buenas tardes hermanos y hermanas de Cristo. ¿Cómo han estado? Mi nombre es Pedro y mi amigo Jim, mi hermano Jim. Hola, gracias por toda la ambición que nos ha dado y las buenas palabras que nos ha dado. Porque aquí estamos a darte ánimo espiritualmente. Ya teníamos como tres semanas que no hemos hecho grabados porque desafortunadamente mi hermano estaba enfermo. Y su esposa muy malo. Pero gracias a Dios por las oraciones y todo que Dios nos ha aliviado de todo el dolor y toda la tos y todo. So, I'm letting them know that God has healed you all from all the coughing and everything that you all had to go. Sí. Ahora, ahora vamos a, porque es jueves, antes de Navidad, vamos a hablar, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Sí. Ahora tenemos, vamos a leer nuestro joven, Cristian, va a leer del libro de Mateo, el primer capítulo, versículos 18 a 21. El nacimiento de Jesús, el Mesías fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José, pero antes de convivir con él, quedó embrazada por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apreció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Gracias, Cristian. Está joven y estamos, yo también, ¿verdad? Estamos aprendiendo más y más de leer de la Biblia en español. Es lo bueno que estamos haciendo todo posible. Y ustedes, con sus hijos jóvenes o nietos o sobrinos jóvenes, siempre darles ánimo para seguir adelante con las cosas de Dios. Ahora vamos a hablar un poco de, bueno, el tiempo que nació Jesucristo. Desafortunadamente, en este tiempo y época, mucha gente ya se están quitando de eso. Especialmente aquí en Estados Unidos y muchas partes del mundo están diciendo, no, pues es día de los festivos, el día de invierno. Pero las escuelas, muchas de las escuelas y otros grupos están queriendo quitar el razón principal que celebramos la Navidad. ¿Verdad? 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 People are trying to take out the reason why Christmas is here is to celebrate Jesus' birthday, not, you know, and they're trying to put the holidays and everything. Sí, sí, es la cosa. Ahora, como dijo, me enseñó Cristian, leo en la Biblia que en el versículo 21, dice que Jesucristo vino a este mundo para salvar a su gente de sus pecados. Acuérdate, todos somos pecadores, pero lo bonito que Dios nos quiere tanto nosotros que mandó su único hijo, primogénito, su único hijo, para sacrificar a él para nuestros pecados. Ahora, la cuestión es esto, la pregunta es esto, pues si vino la una vez, ¿va a venir otra vez? Sí. La diferencia que cuando él vino la primera vez, vino de la Virgen María, vino en la forma de un bebé, y caminó 33 años. Sí, es cierto. Y es donde nosotros tenemos que ser nuestra parte, porque Jesucristo siempre va a estar ahí, está tocando la puerta. Jesus is always knocking on the door of your heart. Sí. Y es cuestión de nuestra decisión. Siempre, cada semana, les estoy explicando, les explico que es muy bonito tener Jesucristo y aceptarlo de tu Salvador personal. Ok, es algo increíble. Hace unos dos, tres semanas supe que un amigo de niñez, somos tres amigos, uno de él, ellos, de nosotros, desafortunadamente murió. La cosa que me dio más tristeza es esto. De veras, aceptó Jesucristo antes de morir. De veras, si Dios, no sabemos, en otras palabras, Dios, no sabemos, como dijo mi esposa, no sabe si Dios vino en ese momento antes de morirse, a decirle, mi hijo es la última vez. O, nunca lo he aceptado, la cosa que me entró, mucha tristeza, porque si no aceptó a Jesucristo, sabemos que va a estar sufriendo en el infierno, por eternidad. Uno tiene que saber, como vino Jesucristo en este mundo, con esa noche de paz, con todo eso, cuando aceptas a Jesucristo, sí vas a tener problemas, sí va a venir el enemigo, perdón. Pero, el paz que vas a sentir en tu corazón y tu espíritu, sabiendo, sea lo que sea, cuando viene Jesucristo para su gente, tú vas a ser uno de ellos e irse con él y vivir en la gloria, no sufriendo. Vas a vivir con una gloria y vas a estar con Dios, contento, bailando y todo sin problemas, sin hambre, sin enfermedad, sin celos, sin coraje, sin muerte, sin nada, todo va a estar perfecto. Ahora, Jesucristo vino, ya vino una vez para salvar a nosotros, a su gente de pecados. Con go en la cruz por nuestros pecados. He hung on that cross for our sins. Sí. Ahora, la segunda vez que viene, no va a venir un bebé, no va a venir un ausente bebé. Él va, dice en la Biblia, en, was it first testimonials? Primero de Teso. Sí, yes. Claro. Dice, is it four chapters? Yeah. Capítulo cuatro. Dice que va a venir con la voz de un, de un ángel, pero la voz fuerte y la trompeta y va a echar un sonido como la trompeta de Dios. Y va a ser Jesucristo. Él solo va a venir para su gente y los otros vamos a oír. Ahora, los que no aceptan a Jesucristo se van a quedar aquí. Jesucristo va a regresar la segunda vez como un hombre fuerte, el verdadero hijo de Dios. No va a entrar en este mundo de bebé. Y la cosa que, que te va a dar tristeza a la gente que no aceptan porque van a saber. Todos, va a llegar un tiempo que todo mundo sabe de Jesucristo. Dice en la Biblia, que no va a ser ningún lado en este mundo que no van a saber de la palabra o el nombre de Jesucristo. There's, it says, God says that there's not going to be not one place in this earth that no one's going to be able to say they didn't hear the word of Christ. That's right. Ahora, es cuestión de, de personalmente aceptando a Jesucristo. No estamos aquí para asustarnos a ustedes, perdón, o decirles que, oh, vas a tener muchas riquezas y todo si aceptas a Cristo. Sí vas a tener, pero en el cielo vas a tener tu reino. La cosa es esto, de veras quieres arriesgar, de veras quieres arriesgarte tu, tu vida eterna por un tiempo de andar en el mundo. Es cuestión, todo el dolor que tienes ahorita, especialmente en esta temporada, porque mucha, mucha depresión, porque el enemigo sabe que, en razón por esta temporada, estamos celebrando el cumpleaños que vino Jesucristo. Jesus came to the world, yeah, 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 woo! Y lo bonito, por eso hay mucha depresión y todo, porque el enemigo está haciendo todo posible en el tiempo que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo, y debemos estar contentos y darle gracias a Dios, we should thank God for letting, for Jesus to come down for our souls, to save us from our sins. Vamos darle gracias a Dios, que Dios permitió y mandó a su Hijo para nuestros pecados, pero Dios, como dice en la Biblia, Jesucristo vino a este mundo para salvar vidas y almas. Jesucristo, ahora, como digo, la segunda vez que viene no va a ser para eso, va a ser para llevarse a su gente. Y los demás van a quedar y si van a sufrir. Es un sufrimiento que nunca te puedes imaginar. Ahora, si aceptas a Jesucristo de tu Salvador personal, estás garantizado, si vives bien y recibes todo, porque recibiendo a Jesucristo, también recibes a Dios, obviamente. Jesucristo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a estar dentro de ti y te va a ayudar. Él te va a guiar, primeramente Dios, pero el Espíritu Santo te guía. No hagas eso. O cuidado aquí. Sí, pero tu vida va a estar lleno con bastante paz y no vas a estar solo o sola. Si de veras te sientes triste ahorita, o sientes dolor, o coraje, o si quieres terminar tu vida en este mundo, no lo hagas. Porque hay Dios y solamente Dios por Jesucristo y Jesucristo te puede sacar de esa depresión. Es ok, está bien, está bien, si sientes dolor y todo, pero Dios te puede quitar eso. Es cuestión de nomás abrir tu corazón. Y si le... Jesús, yo te acepto por mi vida. Sí, soy un pecador, pero quiero hacer todo posible para tu reino, vivir en tú y caminar en tus pasos, Jesucristo Dios. Ahora, si quieres tomar y todo porque estás triste o alegre, tener mucho cuidado. Porque muchas veces nosotros hacemos malas cosas cuando estamos intoxicados o con drogas. O podemos matar o lastimar a una persona inocente que no tiene nada que ver contigo. Ahora yo les suplico, este año, en vez de ir al club, las cantinas y todos los lugares, y ponerte intoxicado o intoxicada, no lo hagas este año. Es mejor orar y darle gracias. Acuérdate que Navidad en este tiempo es celebrando cuando vino Jesucristo y nació en este mundo. No es un... no es celebrando, ¿qué? Celebrando, oh, me dio un regalo y todo bonito. O me dio un regalo de una botella de tequila. Eso de veras es... eso va con Dios. Acuérdate, los reyes magos, después de dos años, llevaron los regalos a Jesucristo. Pero no les llevaron... no les llevó a... Los reyes magos era... Uno le dio oro, otro frankincense, y otro myrrh. Eso no era nada de alcohol. They didn't give him alcohol for his birthday as a king, right? The three kings? No. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que... sentimos que tenemos que darle una botella a un compadre? ¡Órale, compadre! Vamos a... No, 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 no. Eso... eso de veras es de Dios. Si de veras sientes que... Si de veras crees... Crees que Jesucristo vino a este mundo, ¿tú crees que va a estar a gusto con... Si... si le das una botella? Bueno... Pedro, pero... ¿Jesucristo hizo agua? Vino, sí, porque en este tiempo eso era. Y lees la historia de ese milagro que hizo Jesucristo. Acuérdate, todo lo que hace uno en exceso, si es pecado. Ahora vamos a regresar a eso. Pidiéndole a Dios... Que te salva. Que te cuide. Y que te ayude. Yo te garantizo, porque personalmente yo te puedo decir... Que siempre va a estar ahí contigo y siempre te va a sacar de cualquier problema. Es nomás cuestión de darle todos los problemas a Dios. Nosotros te queremos, Dios te quiere mucho. Jesucristo nomás está ahí esperando. Esa cuestión de hacerlo. Es todo. Y no lo digo gritando, ni que hago la vida, no. Es algo tan simple de decir... Dios, Jesucristo, entré en mi corazón. Sálvame mi vida. Soy pecador. Pero sin ti, muchas cosas se pueden pasar. Pero contigo, no hay nada imposible que Dios puede hacer por ti. Que Dios los bendiga. Ah, antes de eso. Por favor, si están aquí, llegando por Sanford, Florida. Aquí nuestra dirección es... Let me see, Jim. Estamos en el Whole World Gospel Center, 2509 Sur Elm Avenue, aquí en Sanford. También, por favor, el domingo a las 10, cada domingo a las 10, perdón. Y los miércoles hacemos estudio de Biblia a las 6. Ahora, abajo de allí, por favor, si tienen comentarios o un petición o un testimonio o algo. O si quieren que oremos por ti y todo. Y ponen comentarios allí, por favor, Pedro y Brother Jim. Ora por nosotros. Y te garantizo que enfrente de la iglesia les pedimos oración. Acuérdate que no hacen nada personal, que vamos a decirle, eh, tal, fulano. No, pero si, por favor, si necesitas o quieres que oramos por ti, lo hacemos. Sí. Ahora, abajo también hay una campana y también hay un thumbs up. Por favor, si no has hecho, si no has subscribed con nosotros, estará bonito que, por favor, se escribe a nosotros. Sí. Pon algo en tu comentario para ver si estamos haciendo todo bien. Ya, 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 ya. Yo. Yo. Feliz Navidad. Right there. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No, no, no. Feliz Navidad.